Hola amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá, hoy me traje a Irma, Irma me trajo a mi, pero dice que me lleva a un lugar muy bonito y es tan atrevida que miren donde me lleva y acabo yo prendida atrás de ella, es un lugar, me da algo de miedito porque yo lo siento muy solo, pero dice Irma que es muy tranquilo y pues a mi me encanta buscar lugares así bonitos, lugares donde uno anda tranquilo, ay es un gran cerro, miren ese gran cerro, por Dios Irma a donde me lleva ay que bonito salimos a la claridad está bonito ahí viene otro atrás esa nos dejó Irma ay que bonito, bueno siempre de caña ay salimos a la claridad, ya estaba bien oscuro ay que bonito, miren ese paisaje que hermoso el paisaje pues no se ni a donde me lleva Irma, la cosa es que me dijo, como se viene a la cuatrimoto que vamos a ir a pasearme pero no se a donde me lleva cuidado porque hay una zaga ahí y no quiero besar el pavimento jajajaja pero para que bonito está bonito, es zulera y todo esto es una cañera, verdad y ahora está bonito el paisaje miren como es, que alegre estar aquí en mi tierra, en Guatemala, tan alegre que es acá andamos en una parte de Patulul pero hay lugarcitos que yo no conozco pero está bonito, no, está bonito vas a volar a la foto, no, no aquí es zulera es zulera, verdad pero me gusta la calle, está bien arregladita uy, hay otro ojo despacio le gusta el formato ay no vean esto aquí ya vuelve otra vez como oscuro está bonita la calle, está bonita la calle, pero ya vamos a encontrar partes bien feas ¿verdad? sí no todo está como vemos no ah no ah no 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 aquí parece que ya termina lo bonito es que esta calle es más antigua es que esta calle es más antigua es más antigua pero es bastante solo Irma pues aquí mostrándoles este caminito yo ya voy con miedo lo que pasa es que uno en su lugar dice no Irma cuando vaya me da algo de miedo la entrada de jabalí me dice yo le digo no hay nada ahora yo le digo a ella a mí me da miedo venir acá ella me dice aquí no hay nada pues cada quien conoce su lugar ¿verdad Irma? sí ajá ajá pero ya va allá está allá al lado no, sí llegamos a un puente va al lado no, no, está allá al lado te voy a pasar yo creo que fue a los que yo pa' sí dale porque me da miedo ajá este es un puente es un puente es un puente es un puente ah, mira, tiene catarata sí en los ojos en los ojos en los ojos en los ojos ajá catarata en los ojos ahora digo ya sí lo tomamos de chamele ahora está lejitos ok ajá está bastante lejos bueno, vamos a regresar un poquito a ver a dónde llegamos por ahí bueno pues aquí hay un nacimiento de agua ¿verdad Irma? él nace por allá pero vean dónde viene a desembocar ¿no lleva corriente Irma? no no solo es que a mí ya me dio ah no, yo no me quiero ir ajá ay qué bonito si ves está aquí va la caída ¿verdad? sí pero es agua limpia dicen que sí pero como ha estado lloviendo ay ay por dios a mí me da miedo si eres crecido de allá no se le vaya a pagar la moto aquí no, la marca la marca hay una marca ¿qué tal si pasamos la marca? no oye, yo vi miedo a tu lado ahí va a pagar la marca pero ¿qué mente que es? no, esta la canción me da miedo Vamos a parquear por aquí Vamos a tratar de subir esta maca Yo soy miedosa ¿Ya? Creo que O al apagarla, ya sé Vamos a ver si podemos subir con Irma la maca Está bonito ahí, ¿verdad? Estoy poniendo Freno Aquí hay mucho elote Está muy bonito este lugarcito Con bastante elote Oh, el freno no se lo he colocado ya ¿Cuál será el freno? No le mueva nada porque aquí no vamos a poder arrancar la moto ¿Ya? ¿Y quién nos va a arrancar la moto aquí si no? Parece que no vive nadie, ¿verdad? Allá arribita vive Hay gente Bueno, vamos a ver si logra encaraparme acá Salud de Irma Tal vez se nos va la... Hola Tal vez se nos va la... Hombre Así Ay, por Dios A mí me da miedo Irma ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahí? Qué ruido, qué bulla ¿Y pasar ese puentecito? ¿Lo vamos a pasar? Sí Ay, por Dios Ay, por Dios No No Quita voto el teléfono en el agua del susto No Venga, si está bonito, camine Ay, sí, pero me da miedo Ay, es que yo soy... No, no Irma, por Dios No vaya a mover Ay, sí, pero yo... No se revienta eso Irma No Ay, ya no quiero ni para adelante ni para atrás Ven, hasta si termina Ay, no Si no, camina la muevo No, 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 no Espéreme Irma Mire Ay, yo soy muy nerviosa Yo le tengo miedo a las alturas Ay, no Está bonito, sí, porque está bonito Pero me da miedo Ay, yo siento que esa pita se va a reventar Ay, por Dios No se abrirá eso por medio Irma, venga a traer Ay, no Irma Ay, me arrepiento haber pasado ¿Qué talegrabo yo? Ay, no puedo Mejor porque ya me asusté Me voy a agarrar de las dos Ay, 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 qué hijo Cállate para allá Pero sí voy a pasar Es que yo tengo nervios Solo de ver que eso está rajado y haciendo Ay, ay, ya me voy Ay, Irma, no, a ver, no sea mala Camina así, no se cae Ay, Dios, a mí me sante 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 Y ahora la regresa Mírala, amigo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Está miedosa, Dena Ay, sí ¿Y aquí qué será? Y no puede ver lo que molino es Sí. No, no la llevarán. No. ¿Carga las llaves? Sí. Sí. Esta es una casa abandonada, ¿verdad? Sí. No veo como que quiera esta casa abandonada, pero... Pero ¿de qué? Sabe. Mira, es la gran rueda ahí. La moto no la dejamos muy galoría también, ¿no? No. ¿No se la llevarán? No. Irma, vea esa gran rueda que hay ahí. Mira, Dina, qué bonito se mira todo esto. Ajá, está bonito. Pero ¿qué era ahí? ¿Qué es esa gran rueda? Haber sido un molino. ¿Pero de qué? Como de caña. Oh, será. De Dios. Pero qué grande, ¿verdad? Está enorme. Ajá. Sí, algo así. Pero hay otra cosa allá, fíjense. Como que fuera antiguo todo eso. Esto es antiguo. ¿Verdad que es antiguo? No, no era ahí ahora. Ah, pero me da algo de miedito. Mira, Cuchines se ha necesitado, ¿verdad? Cuchines. No, aquí no hay nada. No. Venga, se puede porque me da miedo. Es que es un lugar así mero abandonado. Me da miedito. Ay, oiga, se movió el molino. Ah, sí. Es un lugar mero rarito, pero es como un molino. Un molino, pero de hace saber cuántos años. No lo puedo, no lo alcanzan a ver ni yo casi. Bonito porque es como antiguo. Es antiguo. Pero, ¿qué molían ahí? No sé. Yo quisiera saber. No, ¿qué molían paña? Sí, ¿verdad? Es que está. Ya no tiene entradero. Ah, bien, pero lado arriba. Oh, sí, ¿verdad? Mira, mira eso. ¿Qué será eso? Tanta cosa que tiene ahí. Pero acá tiene unas ruedas. Que es bonita. Y más allá tiene un como, pues no sé qué. Ah, tiene el camino arriba, ¿ví? Sí, tiene un camino allá. Está raro. Pero bueno, nos vamos a quedar con la curiosidad porque ya nos dio algo a miedito. Yo quiero verla de regreso. No, 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 el puente ya no. Por aquí voy a bajar. ¿Está metiendo las patas en el lado? No importa, voy a cruzar el río así. ¿En serio? Sí, porque me da miedo. Ah, yo le grabo. Bueno, amigos. No, no, todavía no. Bien, hemos llegado al final de este video. Nos vemos en un próximo video. Adiós, irmá.